Muchachos, ¿me escuchan? Muchachos. Muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Iniciar esta semana, la semana 7. Vamos a compartir pantalla. Ya, creo que... Uy, creo que es nada. Ya está, chicos. ¿Pueden ver la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva, muchachos? ¿Sí se ve, no? Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Bien, la semana 7 nos toca ver el tema de identidades trigonométricas fundamentales. Es un tema muy conocido, ¿no? Vean a verlo visto en el colegio, ¿no? Al menos algunas identidades con la identidad pitagórica. A ver, veamos. Bueno, vamos a ver la parte de motivación. Aquí ven, digamos, un triángulo pitagórico, ¿no? Un triángulo rectángulo, ¿no? Donde, si sacamos el seno de alfa, el seno de este ángulo agudo sería B sobre C, que sería esta parte. Y el coseno de alfa, que sería A. Y si se le va al cuadrado, ambos términos, ¿no? Si se le va al cuadrado, seno de alfa al cuadrado y coseno de alfa al cuadrado. Ya, tendrías dos expresiones, ¿no? B cuadrado sobre C cuadrado más A cuadrado sobre C cuadrado. Eso si lo sumas te quedaría A cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado, ¿no? Porque al final tiene el mismo denominador, si se han dado cuenta. Ya, ¿pero qué se cumple en todo triángulo rectángulo? En el triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Eso quiere decir que C cuadrado, esa hipotenusa A cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Estas dos cantidades deben ser iguales. C cuadrado y A cuadrado más B cuadrado. Al ser iguales, entonces el C cociente debe ser igual. Entonces tenemos ahí la primera identidad pitagórica. Esta es una identidad fundamental. Cada vez que veas que C cuadrado más C cuadrado, ¿no? Tensas expresión, eso lo vas a poder establecer como la unidad. ¿Está bien? C cuadrado más C cuadrado es igual. Las aplicaciones que van a ver ustedes más adelante, está muy integrada a lo académico. Por ejemplo, en las integrales hace uso de estas identidades, ¿no? Para poder hacer una integral de 100 cubos, por ejemplo. Ya, eso lo van a ver cuando lleven, pues, su curso de cálculo 1, ¿no? Luego. Bien. Bien. Contenidos. Tenemos el primer contenido de identidades recíprocas, identidades por el cociente, identidades pitagóricas, y identidades auxiliares. Ya, de acá de estos cuatro puntos, los dos primeros ya los hemos visto ya, digamos, las pitagóricas son las que vamos a ver, digamos, es la novedad, ¿no? Al menos en esta semana, y la identidad auxiliares también. Hay que tener entonces especial, hay que poner énfasis en los dos últimos puntos del cociente. Los objetivos, como sabrán, pues, hay que poder dominar cada uno de estos temas, ¿no? Identificar y poder aplicarlo a una multiplicación determinada por una resolución de todo. ¿Está bien? Eh, bueno, vamos a identidades recíprocas. Ya, por ejemplo. Cn y cosecante, si se multiplica, nos da 1, ¿no? Ahora, acá hay una restricción, ¿no? El ángulo no puede ser múltiplo de tibia. Esto se debe a que cosecante de un múltiplo de pi no existe. No está definido cosecante de un múltiplo de pi. Es por eso que alfa tiene que ser diferente de un múltiplo de pi. ¿No? Por ejemplo, cosecante de pi, ¿cuánto es? No tiene un valor definido, ¿no? Cosecante de 180 no tiene un valor definido. Entonces, es por eso que los ángulos acá deben ser siempre diferentes. Ya, acá, coseno por secante es igual a 1. No, siempre y cuando el ángulo sea diferente de 2n más 1 pi sobre 2. ¿O por qué? Porque si tomo cualquiera de estos ángulos, el secante no va a existir. ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasaría si n es 0, no? Si n es 0, tendrías acá 1 por pi medios, ¿no? O sea, pi medios. Y secante de pi medios no existe, ¿no? Secante de pi medios no está definido. O sea, secante de 90, ¿no? Ya, por eso que se va retirando todos estos ángulos, que son, digamos, algunos cuadrantales que no puede tomar secante. Tangente por cotangente, como también es igual a 1, ¿no? El ángulo no puede ser ningún n pi medios. No puede ser ningún n pi medios. Ya, justamente porque cotangente no existe, digamos, cuando n es 1, n pi medios no existe cotangente. Y si fuese, a ver, si n es 2, ¿en pi existirá? Tampoco. Bueno, cotangente no tanto, ¿no? El problema es con tangente. A ver, si n es 2, pi, cotangente no existe en pi, ¿no? Tangente es el que no existe en pi medios. Por eso es lo que dice, ¿no? Tangente no existe en pi medios, pi n es 1. Y cotangente no existe en pi, cuando n es 2. Por eso es que se retiran todos esos tipos de aquí. Hay partes donde no se ha definido, o no está definido tangente y cotangente. Por eso es que se quita todo esto. Bien, luego vamos a entidades por cociente. Cada vez que tengan tangentes, seno sobre coseno, ¿no? Hay que tratar de retirar todos estos tipos. Porque en estos ángulos recuerden, coseno se hace 0, ¿no? Coseno se hace 0 en pi medios, ¿no? Que cuando n es 0. O cuando n es 1, tendrías 3 pi medios, ahí coseno también se hace 0. La idea es que esta fracción tenga un denominador diferente de 0. Es por eso que el ángulo no puede ser una raíz de coseno. O sea, no puede ser un ángulo donde coseno se anula. Lo mismo sucede con cotangente. ¿No? Cotangente al escribirse o definirse como coseno sobre seno, entonces el denominador no puede ser 0, ¿no? El ángulo no debería tomar multictor. Este ángulo, por ejemplo, no podría ser 0. En el caso que n es 0. Seno de 0 es 0. No puede ser una fracción, no puede tener el denominador 0. No puede ser pi tampoco, ¿no? Seno de pi es 0 también. Ya, luego, ¿qué tenemos? Tenemos identidades pitagóricas, ¿ok? En esas identidades pitagóricas está esta de aquí, la que hemos presentado en la motivación, y ya sabemos de alguna forma cómo se expresa, ¿ok? Luego, bueno, de acá podemos tener lo siguiente. En esta parte hay una situación que sería bueno tratar de trabajar. Por ejemplo, si quieres espejar seno cuadrado, si quieres espejar seno cuadrado, este de acá se serviría como 1 menos coseno cuadrado. ¿Ok? O si quieres despejar coseno cuadrado, este de aquí se serviría como 1 menos seno cuadrado. Ahora, aquí hay algo un poco más particular. A veces, esta expresión podría, digamos, componerse más, ¿no? ¿Cómo le podrías componer? Al coseno cuadrado es coseno por coseno. Coseno por coseno. Ahí tienes tu coseno cuadrado. Y el 1 menos seno cuadrado lo podrías ver como una especie de diferencio cuadrado, ¿no? O sea, 1 menos seno por 1 más c. Luego, lo que podríamos hacer es hacer una combinación así como que... Tratando de darle una forma diferente a la que tenía al inicio, ¿no? Porque recuerden que estas son formas equivalentes del teorema de Pitágoras. Son consecuencias de la identidad pitagórica, ¿no? Esta identidad pitagórica. Entonces, aquí podríamos, digamos, a este 1 menos seno de alfa, pasarlo aquí a dividir a un coseno, ¿ok? Y este coseno se pase, pues, a dividir al 1 más. Listo. Y tendríamos ese tipo de expresión. Ya, entonces, el punto está que, por lo regular, se tiende a trabajar con ese tipo de expresión. Ya, hay muchos problemas que tiene esta estructura, ¿ya? Y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Te dan este término y resulta que es equivalente a este otro, que es mucho más manejable. ¿Por qué? Porque en la otra expresión, en la otra expresión que está de acá, fíjate que tú podrías hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, ese coseno puede pasar a dividir a 1. Yo quedaría 1 sobre coseno. ¿Ya? Y coseno también puede dividir a seno. Entonces, sería seno, ¿no? Entonces, se podría escribir como secante más tan fin. Cosa que no se podía ver aquí, ¿no? Pero, sabiendo que por la identidad pitagórica, esta expresión es igual a esta. Entonces, se puede ver que esta expresión, al final, es esto de aquí, ese cante más tan fin. ¿Ok? Entonces, sería una de las consecuencias que se puede obtener de esta expresión. Y algo similar ocurre de esta otra, ¿no? Usando, digamos, casi lo mismo paso. Lo mismo paso, ¿no? Se puede llegar a algo similar. ¿Está bien? Ya, eso es para comentarles. Lo que se va encontrando. A ver, digamos, ¿qué más encontramos? A ver, tenemos esto de aquí. Esta es otra identidad pitagórica. 1 más tangente cuadrado. Que es igual a secante cuadrado. ¿Ok? Igual a secante cuadrado. Y lo que podríamos hacer acá es, básicamente... Eh... Digamos, hacemos esto de aquí. Digamos, pasamos este tangente cuadrado al otro lado. ¿Ok? Si pasamos este tangente cuadrado al otro lado, tendríamos... Tendríamos que... Vamos a hacer por aquí, ¿no? Tendríamos 1 es igual a secante cuadrado menos tangente cuadrado. ¿Ok? Luego, ¿qué haríamos? Esto de acá es una diferencia cuadrado. ¿Cierto? Buenos días, Dios mío. Entonces, tendríamos esto de aquí. Secante menos tangente... ...por secante... ...más tangente. Ya. ¿Qué significa? A ver, ¿qué cosa he hecho aquí? Ya. Lo que quiero que veas ahí es... ...dos expresiones que son muy usadas. ¿Cuáles son esas dos expresiones? Ah, pues... ...son estos tipos de acá. ¿Ya? Son este de aquí y este de aquí. Ya. O sea, si tienes el valor de este de acá... ...digamos que es 5, igual que es 5, ¿no? Si esto es 5, entonces significa que todo esto de acá es un quinto. ¿No? ¿Por qué? Porque su producto... ...el producto de estos dos... ...tiene que darte 1. ¿Cierto? O sea, son expresiones recíprocas. Es el punto. ¿Ok? Y a ver, una vez más. A ver. Digamos que este de acá, no sé, fuese un décimo. Y este de acá es un décimo. Entonces este de acá tiene que ser 10, ¿no? Que su producto tiene que actuar. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de expresión. ¿Ya? Entonces, esa parte es bueno que la notes, ¿no? Porque son cosas que nos van a permitir agilizar un poco los cálculos. ¿Ya? Estas expresiones son recíprocas. Son recíprocas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque uno es el recíproco del otro. O sea, si uno es 100, el otro es 1 sobre 100. Si el otro es 2, el otro es un medio. Si el otro es, entonces, un octavo, entonces el otro tiene que ser 8. Y así. Bien. Entonces, aquí tenemos... Una de las formas que hemos trabajado. Bueno. ¿Qué más hay? Hay esta otra identidad. ¿Ya? Es una identidad pitagórica, ¿no? Pero que con tangente cuadrada y cosecante cuadrada, ¿no? Esas dos son consecuencias de la primera, por su caso. Hay una forma para demostrar. Tienen una propiedad parecida a esta, a la que hemos mencionado de 1 más tangente cuadrada igual a cosecante cuadrada. Una propiedad similar. ¿Ya? Simplemente tienen que pasar el cotangente cuadrado al otro lado, ¿no? Y ahí van a tener sus expresiones recíprocas. ¿Está bien? A ver. Nosotros os haría... Vamos a detallar un poco esa parte, ¿no? Aquí vamos a mostrar su parte que le corresponde. Si te pasa a otro lado, tendrías esto, ¿no? Tendrías... Unificante cuadrada de alfa menos cotangente cuadrada. ¿No? Si te pasa a otro lado. Y ahí, pues... Usa la diferencia de cuadrado. ¿Qué te daría? ¿Qué te daría de aquí? Y ahí esto es lo que te debería mostrar, ¿no? Expresiones recíprocas. ¿Ok? Son las expresiones recíprocas. Ahí. Esta expresión es recíproca respecto a esto. O sea, cada vez que veas esto y te da un valor, en el fondo te están dando el valor de esto también. ¿Por qué? Porque tú sabes que estas dos expresiones son recíprocas. ¿Está bien? Esto de acá, recuérdame, no sé, un tercio. Entonces, esto de acá tiene que ser 6. ¿Vale? En ese sentido. ¿No? O, bueno, de manera general, podríamos usarlo así. Si este de acá es A, entonces la otra expresión tiene que ser 1 sobre A. ¿No? Porque su producto tiene que darte 1. Bien. Entonces, bueno, ahí tenemos la parte de las diapositagóricas. Espero que estén claro. ¿Hay alguna pregunta aquí, chicos? Muchachos, preguntas aquí. ¿Todo claro? Ya, ok. Entonces, te dan cuenta de esos 3 recuadros rojos que acabo de hacer, ¿no? Son algunas consecuencias que se... Entonces, vamos a... Vamos a asociar la siguiente... A ver qué dice. ¿Habrá resolución de trigo en el examen? Resolución de trigo. Toma esto. O sea, de hecho, ustedes tienen que resolver 3 problemas de trigo, muchachos. No, los usuales son 3 problemas de trigo en el trigo. Ahora, eso de la resolución... No estoy muy esto informado al respecto. Habría que averiguar. ¿Ya? Si... Si le están pidiendo eso, bueno, tendrían que consultar la tutora. La tutora le está muy confirmada. Vamos con la siguiente. Vamos a identidad positiva. Identidades auxiliares. A ver, identidades auxiliares. Tenemos esta expresión de aquí. Seno cuarta más coseno cuarta es igual a 1 menos 2c cuadrado. ¿Por qué se da eso? A ver. Ya, resulta que tú tienes lo siguiente. Ustedes saben que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Qué es lo que saben? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si lo elevas al cuadrado? Ah, si lo elevas al cuadrado, entonces tendrías el primero al cuadrado, ¿no? Más el doble producto. Más el cuadrado del segundo. Entonces sería coseno cuarta, ¿no? Acá también sería cuarta, ¿no? Que es el cuadrado. ¿No? Este primero al cuadrado sería el cuarto. Ya, y todo sería igual a 1 al cuadrado que es igual a 1. ¿Ok? Ya, entonces lo que hacemos es enviar este tipo al otro lado. Y ahí ya se visualiza, pues, la identidad auxiliar, ¿no? Si este pasa al otro lado, solo te quedan estos extremos. Que es un cuarta. Más coseno cuarta. Y eso es igual a 1 menos 2. T en cuadrado. Por costo en cuadrado. ¿Ok, chicos? Ya. Y esa sería la primera identidad auxiliar. ¿Ya está justificado? No, no es tan difícil, ¿no? Veamos con la siguiente. Ahí está. Bueno, esta de acá es un poquito más complicada que la anterior. Solo que tienes que trabajar ahora con una expresión. A ver, esta de aquí. T en sexta de alfa más coseno sexto de alfa. Vamos a trabajarla así. ¿Qué ocurre con esa suma? Ah, pues, la puedo escribir así, ¿no? T en cuadrado al cubo. Más coseno cuadrado al cubo. Ya. Y esto es una suma de cubos. Ustedes recordarán que una suma de cubos, según la altura, se puede escribir como a más b por a cuadrado menos a por b más b cuadrada. Eso es lo que podríamos hacer. Lo mismo aplicando aquí. Solo que aquí el a y el b son c en cuadrado y coseno cuadrado. Entonces tendrían esto, ¿no? C en cuadrado más coseno cuadrado, ¿no? ¿No? Luego tiene c en cuadrado al cuadrado, ¿no? Porque a era c en cuadrado. Entonces sería c en cuarta. Luego menos el producto de a por b. O sea, el producto de este c en cuadrado por ese coseno cuadrado. Sería c en cuadrado. Coseno cuadrado. Más el cuadrado de b. Que sería coseno cuadrado al cuadrado. Sino coseno cuarta, ¿no? Listo. Entonces, ¿ahí qué hacen? Ah, bueno. Esto de aquí, ¿cuánto vale? C en cuadrado más coseno cuadrado. Ah, pues eso de ahí es uno, ¿cierto? Luego te das cuenta que puedes sumar este tipo con este de aquí. Y la suma de esos dos. Ah, pues está aquí. La suma de c en cuarta más coseno cuarta, ¿no? Es uno menos dos c en cuadrado por coseno cuadrado. Ahí está. Luego, ¿qué ocurre? Ya, pues. Podrías sumar estos dos porque son términos semejantes. ¿No? Este es un menos dos c en cuadrado coseno cuadrado. Y este es un menos c en cuadrado coseno cuadrado. Sería menos tres, ¿no? Menos tres c en cuadrado coseno cuadrado. Y ya le agregas uno, que está aquí, ¿no? Entonces, al final quedaría así, ¿no? Uno menos tres c en cuadrado por coseno cuadrado. Y listo. Ya está. Entonces, ahí tendrías que la suma de esos dos tipos es igual a uno menos tres c en cuadrado por coseno. Ya está. Bien, entonces, pues, ahí está justificada las dos. Estas dos no son complicadas, ¿no? Vamos a ver el siguiente. A ver, acá tienes, por ejemplo, tangente más cotangente. Tangente más cotangente es igual a secante por cosecante. Bueno, eso de ahí no es tan complicado. Muy sencillo, ¿no? Lo que tienes que hacer es escribir tangente como seno sobre coseno. O sea, usar la identidad consciente, ¿no? Y con tangente como coseno sobre seno. Ya, luego, ¿qué ocurre? Ah, puedes multiplicar en las pitafo, ¿no? Esto te va a quedar c en cuadrado. Más coseno cuadrado. Sobre el producto de estos dos, que sería coseno. Coseno de alfa. Ya, como ven, la parte de numerador es uno. Y, bueno, acá abajo quedaría coseno. Coseno, ¿no? Y luego ese uno, pues, se puede escribir como uno por uno. Ahora, ¿para qué? Para que te des cuenta que aquí aparecen expresiones, ¿no? Que significan la recíproca de coseno, ¿no? Uno sobre coseno se llama recíproca de coseno. O se le puede nombrar de esa forma. Y uno sobre seno es recíproca de seno. ¿Ok? Entonces ahí ya, pues, esos tipos ya lo hemos trabajado. ¿Quién la recíproca de coseno? Ah, cosecante. ¿Quién la recíproca de seno? Ah, cosecante. No, perdón, cosecante, ¿no? Cosecante. ¿No? Pues ahí, pues, ahí. Bueno, la recíproca de seno es cosecante. Y ya está. Ahí tiene, entonces, que la suma de tangente más cotangente es igual a secante por cosecante. ¿Ok? Ya está. Entonces ahí tiene ya la procedencia auxiliar. No es difícil. Se le puede decir. Ya, esta de acá tiene la misma idea. Ya. Si quieren demostrar por qué se da esa igualdad. O sea, por qué secante cuadrado más cosecante cuadrado es igual a secante cuadrado por cosecante cuadrado. Simplemente llévenlo en términos de seno y coseno. Ya. Y luego regresan a términos de secante y coseno. Ya. Ahí van a poder ver esto. Hay una entidad auxiliar más. Esta de aquí. Es importante porque se hace mucho uso de esta entidad. En los últimos siglos se ha trabajado mucho con esto. Ya. A ver. Les voy a dar un ejemplo ahí. Ya. Les voy a mostrar un ejemplo para que se den cuenta cómo se aplica. Estos signos se les va a tomar solamente uno. O sea, puede ser más o menos. ¿No? Acá también puede ser más o menos. El signo que escojas aquí lo tienes que respetar acá. Ya. Porque ese es como el signo de seno. ¿Ok? Y acá, pues, ese signo se va a mantener. ¿Ok? No hay ninguna regla o construcción complicada. Solamente el signo que vas a tomar en seno aquí va a ser el mismo aquí. En seno del otro miembro. Y el signo que lleves de coseno aquí, ya sea más o menos, también se va a respetar del otro lado. ¿Ok? A ver, por ejemplo. Si yo tengo uno menos seno, ¿no? Más coseno por aquí, ¿no? Y esto está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice la entidad? Ah, la entidad me dice que es igual a dos, uno. Ahora, ¿qué signo voy a colocar? Ah, pues, el mismo signo que te llevaba seno aquí. Porque ese seno lleva signo menos. Acá, igual, signo menos. Ok, ya, por uno. ¿Ahora qué signo lleva acá? Ah, pues, el signo que lleva el coseno aquí. ¿Qué signo lleva el coseno aquí? Ah, pues, más, ¿no? Esta compañía no sería más. Ya. Más coseno. Listo. Ya. Pues, ahí tenemos la forma como van a usar esa entidad. ¿Ya? Entonces, tienen que respetar el signo que aparece delante de la función seno y coseno en el primer miembro. Ya en el segundo miembro, copian los signos nuevos. ¿Está bien? Listo. Entonces, eso sería todo respecto a las entidades auxiliares. Ya no hay más. Vamos a tratar de empezar ya a resolver esa necesidad. A ver. Ejercicio 1. O, bueno, problema 1. ¿Qué dice el problema 1? Dice, si X es un ángulo no cuadrantal. Significa la expresión. Ahí tenemos la expresión. Bueno. Y las claras. Bueno, la expresión hay que... Bueno, hay que tratar de simplificarla. Ahora, cuando te dice que X es un ángulo no cuadrantal. Te dice que el ángulo X no puede ser 90 grados, ¿no? O sea, pi medios. No puede ser pi, ¿no? 180 grados. No puede ser 3 pi medios. Y tampoco podría ser 2 pi. Y, bueno, todos los cuadrantes. Ya todos los que tienen el mismo lado final que estos ángulos de posición normal. Ya que son infinitos. Pero, básicamente, estos 4 son los que identifican a todos los ángulos cuadrantes. ¿Está bien? Bien. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, se han dado cuenta que en la expresión... Ya, fíjate en la expresión. Esta de la expresión es igualita a esta. Ya, no hay ningún cambio. Lo mismo. Se han dado cuenta que este tipo de acá es igual a este de aquí. Es igualito, ¿no? Y se han dado cuenta que este tipo de acá también es igual a este de aquí. Sí, ¿no? Son iguales, ¿no? Acá se están sumando todos. Los 3 se están sumando. Se están sumando los 3. Seno por seno y un. Seno por seno y un. Son iguales, ¿no? Ya, entonces, podríamos, digamos, operarlo como fracciones, ¿no? Si es una fracción, si es una fracción. Pero si estos son iguales, entonces se puede tener esta expresión elevada al cuadrado, ¿no? Porque está multiplicándose dos veces por sí mismo. Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? Entonces, tendríamos la siguiente. Tendría que esta expresión está elevada al cuadrado, ¿no? Porque es multiplicado. Y luego la otra aspa. La otra aspa, cuando se haga en el producto, en este producto, ¿ok? También se va a tener 1 más seno más coseno al cuadrado, ¿no? Es una expresión al cuadrado, porque son el mismo término, ¿ok? Ya. Ya, entonces tiene eso y abajo se multiplican los denominadores. O sea, esta expresión por esta otra. Ya, recuerda que esta de aquí es lo mismo que esta de aquí. 1 más seno más coseno. Por 1 más seno menos coseno. Ya, luego, ¿qué hacemos? Ya, lo que vamos a hacer acá, nota, es algo que acabamos de hacer en la parte teórica. Fíjate. Esta es la forma que tiene mi identidad, ¿no? ¿Cierto, chicos? Al menos de la primer miembro. Muchachos, ¿se dan cuenta de eso? Toda esa parte de aquí. Era de la última identidad que habíamos visto. Ah, entonces, ¿cómo se escribiría esto? Ah, según la identidad se escribiría, pues, como 2, ¿no? 1 más seno. ¿No? Por 1. Porque está un signo ahí de coseno. 1 menos coseno. Ya. ¿Cierto? Esa es la identidad. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés, ¿tienes alguna pregunta ahí? Ah, ok. Si tienes dudas, consulta. Ya. Solo estamos aplicando la... La identidad. ¿Está bien? La identidad de esta, como la están viendo aquí. No hay... No hay mucho problema al respecto. Para que siga. Y algo similar podríamos hacer acá en el otro término, ¿no? En el otro término que tú ves aquí. Aquí. Ahí está. Pueden aplicar también la identidad ahí. Todo eso de ahí sería igual a dos veces, ¿no? Uno más seno. Por uno más coseno. Ya. Noten que estamos respetando el signo. El signo que lleva seno y coseno que son más y más. Se respetan a chus más y más. ¿Ya? Y eso es lo que va a aparecer aquí. Y, bueno. Bueno, en la parte del denominador... A ver. Mejor le damos clic ya. Ahí está. Ahí está, ¿no? Están las partes. Como ven, esto de aquí corresponde a esto. Y la otra parte más, esto de aquí, corresponde a esto, ¿no? Que viene de la parte de aquí que hemos traído. Ya. Y ahora en el denominador. ¿Por qué salió esto? Ya, bueno. En el denominador... Noten que aquí en el denominador hay una diferencia. Hay un producto de una suma por una diferencia. ¿No? Lo que te lleva a una diferencia al cuadrado. ¿Por qué estamos esos términos? Ah, pues. El término de acá, que es igual a este. ¿No? Y el cos. Bueno, que acá también se dice. Hay una suma por una diferencia. Y eso se convierte en una diferencia al cuadrado que sería escrito de esta forma. Ya. Ahora. Ya que tenemos esta expresión. Lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a ver si podemos... Factorizar algo. En este caso se va a poder lograr porque aquí hay un 2. Igual que acá hay un 2. Hay un 1 más seno. Y acá también hay un 1 más seno. Entonces factorizamos dos veces 1 más seno. De aquí. ¿Qué nos quedaría? Ah, pues nos quedaría acá el 1 menos coseno, ¿no? Y de este lado, si factorizas 2, 1 más seno, te queda pues el 1 más coseno. Ya. Y aquí eso sería en el denominador. Ya. En el denominador, lo que vamos a hacer ahí es básicamente elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado todo. Lo vamos a expandir. Vamos a ver en la siguiente línea, en la siguiente línea y esto. Ahí está lo que les estaba comentando. Esto de rojo es la parte del numerador. Ahí se ha factorizado el 2 por 1 más seno. Ya. Y en el denominador, se ha expandido este binomio al cuadrado. Ya. Nos referimos a este. Ya. A todo esto. Todo esto de acá se ha expandido. Todo esto es el plato. Y. Ya. Por ejemplo. ¿Quién sería? Ah. Pues a ver. ¿Quién sería acá? El 1, ¿no? Porque tienes un 1 y acá este menos se va a distribuir. Va a quedar menos 1 acá. Y pues se iría. Y luego tendrías menos por menos más. Hay un más sen cuadrado de x aquí. Ah. Pero con este de acá va a ser más 2 sen cuadrado de x, ¿no? 2 sen cuadrado de x. De esto. Con todo esto hay un término semejante que es 2 seno de x. Vamos a colocar. Factorizas 2 sen de x. De esta expresión va a quedar 1 más seno de x aquí. ¿Ok? Eso queda en el denominador. ¿Ok? Y en el numerador. A ver. ¿Qué pasa en el numerador? En el numerador. Este coseno. Con este menos coseno se va. Se queda 1 más 1 que es 2. Con este 2 sería 4. ¿No? 1. A ver. 1 más 1. 2. Multiplica a este 2. Sería 4. Por 1 más. Y ya está, ¿no? Entonces ahí tendríamos dos factores comunes. Esos se pueden eliminar. ¿Ok? Bueno, por acá puedes sacar la mitad de la 2. Sería 1, acá 2. M es igual a 2 sobre seno de x. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces eso es básicamente lo que va a pasar. Vamos a darle un poco de... ¿Qué es lo que no tiene nada de contigo? Ahí está. Es el término que hemos sacado el último. ¿No? 4 veces 1 más seno. Eso es lo que ha aparecido. Y de ahí se cansa. Vamos a darle un poco de más. Ahí está. Bueno, al final, recuerden que 2 sobre seno sería lo mismo que 2 por 1 sobre seno. ¿No? Entonces, esta parte de aquí es la recíproca de seno que sería cosecante. ¿No? Sería como 2 cosecantes de... Y eso me daría, pues, la clave. Listo. Entonces, ahí tendríamos... La expresión M. La respuesta sería... A ver, chicos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Ya está. Entonces, vamos al siguiente problema. A ver. Es que no hay una... Esperación. Ya. Vamos a hacer... Agarramos todo. Ahí está. Problema 2. Es que como un automóvil se parte en dirección norte, llegando a la estación... Ya, esto lo vamos a ver ya con la siguiente. Ya. Supongamos que el punto de partida es este de aquí. Ya ese punto negro que tú ves ahí. ¿Ok? Ahora, como un automóvil parte en dirección norte, colocamos un sistema coronado. Partimos en dirección al norte, llegando a la estación A. Bueno, la estación A está ahí. Ahí apareció la estación A. Luego, ya estando en la estación A, saliendo de esta estación, se dirige en dirección este alfa sur. Ya, entonces colocamos nuevamente el sistema coronado. Tú ya sabes que si te dice este alfa sur, tú tienes que ubicarte en el este. ¿Ok? Te ubicas en el este y formas un ángulo alfa en dirección al sur. O sea, te ubicas acá y generas un ángulo alfa en dirección al sur. Por acá debería haber un segmento, ¿no? Una línea o una dirección que forma un ángulo alfa con respecto al sur. ¿Ya? Ya, ahí está. Se formó un ángulo desde el este en dirección al sur. Y eso va a ser nuestro ángulo alfa. ¿Ya? Y dice que si se detuvo el automóvil para llenar combustible en un grifo. A este punto de acá debe ser un grifo. Ahí. Que se ubica a una distancia de 4 kilómetros. Y en dirección norte alfa este del punto de partida. Ah, o sea, se encuentra a una distancia de 4 kilómetros del punto de partida. Eso es lo que está diciendo. De este punto a este punto hay una distancia de 4 kilómetros. Y. En dirección. Y en dirección norte. Alfa este. Y en dirección norte alfa. Ya, entonces colocamos. Esa. Esa pequeño ángulo. En dirección norte alfa. Ya, entonces en el norte. En dirección al norte. Ya, si te ubicas acá en el norte. Y generas un ángulo. ¿No? En dirección al esto. Ahí se sería el ángulo. Vamos a generar el ángulo por acá. Espera que luego lo explicamos. Ahí está el ángulo norte. Con un ángulo alfa. En dirección al. ¿Ok? Ya, entonces tenemos dos ángulos alfa, ¿no? Ya, entonces. ¿Por qué este de aquí es 90 grados? Ah, porque básicamente. Lo que sucede acá es que. Si este de aquí es alfa. Entonces todo este ángulo que está aquí. Sería 90 grados. Menos alfa. ¿Cierto? Esta dirección era de la dirección anterior, ¿no? Esto era alfa. Y por complementarios, ¿no? Este sería 90 grados. Ahora, de la otra dirección que me dice que es alfa. Yo tendría que este ángulo y este son agudos. ¿No? Entonces podríamos construir. Un triángulo. ¿No? Un triángulo aquí. Bueno, se puede ver un triángulo. Donde la suma de estos dos ya es 90. ¿Ok? Y la suma de esos dos ángulos. Ya es 90 grados. Entonces no queda más que este ángulo sea 90 grados. ¿Ok? Porque la suma de los tres interiores de un triángulo es imposible. No por esa razón. Esta. Este ángulo de aquí es 90 grados. ¿Ok? Ya. Una vez que tenemos eso. Continuamos ya con el contexto que indica. Dice. Luego se continúa con el recorrido. Luego se continúa con el recorrido llegando a la estación B. Ya. Se continúa con el recorrido hasta llegar a la estación B. Ubicado al este del punto de partida. A ver. Si este es el punto de partida. Entonces la estación B. Debería encontrarse al este. ¿No? Bueno. Si se siguió esta dirección. Este punto de partida. Bueno. Debería estar más o menos por aquí. Sino en algún punto de este segmento de azul debería estar la estación B. ¿Ok? Ya. Entonces es lo que va a pasar. Bueno. Ahí está la distancia que hay en el punto de partida del grifo. Cuatro kilómetros. Es un dato. Continúa. Continúa el automóvil. En la misma dirección. Llega hasta un punto. Hasta la estación B. Que se encuentra al este del punto de partida. Ahí está. Bien. Una vez que tenemos eso. Nos pide determinar la mínima distancia entre las estaciones A y B. O sea. A y B. Obviamente hay una distancia. ¿No? Pero nos pide hallar la distancia mínima. ¿Cuál será esa distancia mínima? A ver. ¿Qué podemos hacer acá? A ver. Podríamos completar un poco los ángulos. ¿No? Noten que estas líneas. O este, este que está aquí. ¿Ya? Y esta de aquí. O este, este que también está acá. Son paralelas. ¿Ya? Esta dirección. O este, este. O este. Son paralelas. Entonces. ¿Qué ángulo sería aquí? A ver chicos. ¿Qué ángulo sería aquí? Alfa, ¿no? Este ángulo de acá sería A. Muy bien. Ya. Tenemos un ángulo ahí también. Agua. No te lo digo antes. A lo mejor lo escribimos así con el látiz también. Entonces luego ya lo compré. Y entonces acá sería alfa, ¿no? Ya. Una cosa que podríamos hacer acá. Fíjate que tienes un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo podrías aplicar resolución de triángulo rectángulo. Ahora, ¿a qué se refiere con resolución de triángulo rectángulo? O sea, recuerdan que hace unas semanas, ¿no? Habíamos visto el caso que cuando teníamos un ángulo aquí alfa y la longitud de uno de los catetos en este cateto adyacente. Vamos a colocarle 4. ¿Cuánto medía este otro cateto de aquí? Bueno, en términos de este cateto, de la longitud de este cateto y este ángulo. ¿Cuánto mide este cateto de aquí? 4 tangentes de alfa. ¿Cierto? 4 tangentes de alfa. No, todavía no sabemos si es de 3753, ¿no? No se vayan a confundir. ¿No? 4 tangentes de alfa. ¿Ya? Según la resolución. ¿Ya? ¿Ok? Ya, entonces, por eso que en este triángulo, que tiene las mismas condiciones que este, la longitud aquí de este segmento sería 4 tangentes. ¿Ya? ¿Ya está? Y algo similar podemos hacer aquí. Este de aquí, puedes aplicar también resolución. Ya, solo que es otro caso. El caso que tenemos ahí es, bueno, acá tenemos el ángulo agudo y el dato es el opuesto, ¿no? Y ya. Si tienes el ángulo agudo y su cateto opuesto que es 4, ¿cuánto mide el otro cateto? Usando resolución, otra vez. ¿Cuánto mide este cateto que está aquí? ¿Cuánto mide este cateto que está aquí? ¿Cuánto será? ¿Ya? ¿No, chicos? 4 cotas de entidad. Muy bien. 4 cotas. Excelente. Ya, entonces, ahí tenemos ya, digamos, esta parte. 4 cotas de entidad. Ya. Ya, entonces. Ah, perdón. Esto era acá, ¿no? Me olvidé. Me confundí. Esto era acá, ¿no? Me he visto para este lado. Sería para este lado. 4 cotas. ¿No? Porque la figura está invertida, pues, ¿no? Está invertida. Es esta de acá. ¿No? Pero está como que de cabeza, ¿no? Ya. Entonces, esta parte de acá es ese método cateto y acento. Es 4 cotas. Ya. Entonces, ahí tendríamos la distancia ya de A y B en términos del ángulo alto. ¿Ok? Ya. Bueno, esto de acá lo voy a borrar. Solo era para hacerlas recordar. Ya, se me hace recordar un poco sobre la resolución, el triángulo y los rectángulos, ¿no? Y, bueno, su aplicación aquí, ¿no? Ya, bueno. Ahí aparece ya el 4 tangente de alfa en el diapo. Ahí está el 4 tangente de alfa. Y, bueno, también está el ángulo alfa que ya habíamos encontrado, ¿no? ¿Ok? Ya está acá también. Este otro de aquí. El 4 cotangente de alfa. Y la suma de estos dos segmentos que debe darse, pues, la distancia. La distancia sería la siguiente. 4 tangente. 4 veces tangente de alfa más cotangente. ¿Ok? Ahí tendríamos la distancia. Esta sería la distancia, entonces, de la estación A a la estación B. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, claro. Esta expresión, ahí se ha factorizado el 4, ¿no? Porque es la suma de esos dos. Hay una operación más, pero creo que eso es el 1. No es tan preocupante. Está factorizado el 4 en la suma de esos dos. ¿No? Ya, entonces, hay algo acá que podríamos usar para hallar el mínimo de esta expresión. Nosotros sabemos que el ángulo alfa es agudo. Es claro, a ver que es agudo, ¿no? Fíjense en la figura nada más. Ese ángulo alfa debe ser agudo. ¿No? Un ángulo positivo y menor a 90 grados. Eso es claro. Ya, tangente de alfa es positivo. Ya, ahora podemos usar este resultado de aquí. La media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Esto lo hemos usado la semana anterior, me parece, ¿no? ¿Ok? O sea, que la suma, bueno, la semisuma de dos números, o sea, A más B medios, entonces la media aritmética, es mayor o igual que la media geométrica que sería la raíz cuadrada. ¿Ok? Este de acá se está registrado. Que la media aritmética sea mayor o igual que la media geométrica. ¿Está bien? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es aplicarlo, pero para los números tangente de alfa y cotangente de alfa. ¿Está bien? Tangente de alfa, que sea el A, ¿no? Y cotangente de alfa, que sea el B. ¿Está bien? Bueno, acá lo vamos a colocar por si acaso. El A sea el tangente de alfa y B sea el cotangente. ¿Ya qué va a ocurrir? Ah, va a ocurrir que si aplicó esta desigualdad, la suma de estos dos, que es la media aritmética, debe ser mayor o igual que la raíz cuadrada de tangente de alfa por cotangente. ¿No? ¿Entendés? Estamos aplicándolo acá. Ya, pero ¿cuánto es tangente por cotangente? ¿Cuánto es tangente por cotangente, chicos? Bueno, muchachos, ¿este producto cuánto es? ¿Es uno, sí o no? Raíz cuadrada de uno sería uno, ¿no? Toda esta expresión va a ser uno. Y este dos que divide multiplica ese uno. Dos por uno sería dos. Y entonces tendrías esto, ¿no? Que tangente de alfa más cotangente de alfa es muy mucho. ¿Ya? Ya, y esto es importante porque si tú ya sabes que esta suma es mayor o igual que dos, entonces básicamente sabemos que esta expresión de acá es mayor o igual que dos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sería la distancia? Si está multiplicado por cuatro esta expresión que ya sabemos que es mayor o igual que dos. ¿Cómo sería la distancia en términos de desigualdad? Eso sería, a ver, si esto es mayor o igual que dos y lo tengo que multiplicar por cuatro, entonces sería mayor o igual que ocho, ¿no? Entonces la mínima distancia sería ocho y dos. ¿Ok? Ya, entonces eso básicamente es lo que va a aparecer aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que aparece. Ahí tenemos la expresión de la cual estábamos trabajando. Eso tiene que ver con la media inmétrica que hemos explicado aquí abajo. ¿Ok? Vamos a seguir dándole a ver si es algo mejor. Ahí está la expresión que hemos encontrado. ¿Está bien? Vamos a ahorrar eso porque va a aparecer algo más ahí. Ahí está. Ya, bueno, eso era ya por lo anterior, ¿no? Que la distancia en que a b se escribía en particular, ¿no? Como habíamos llegado a esto de aquí. Habría que multiplicar por cuatro, ¿no? Esta expresión. ¿Ya? Para, digamos, hacerlo un poco más claro. Por cuatro aquí sería ocho. Pero todo esto es la distancia, ¿no? Así se define. La distancia entre las estaciones ahí. ¿Ok? Y eso quiere decir que la mínima distancia entre las estaciones es ocho. Pero como está en kilómetros la distancia, sería ocho kilómetros. ¿Está bien? Ahí, chicos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, muchachos? Bien. Ya, entonces. Pero ya solo sale la respuesta. Repasó. ¿Pasó? 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 Ya, entonces. Ya. Ya tenemos, entonces. El problema 2. Vamos a ver al siguiente. El problema. A ver. ¿Qué tenemos acá? El problema 3. Tenemos secante más tangente. Por uno más secante que es igual a 7. El ángulo está entre 0 y 0. Ya, bueno. Ahí te dicen que el ángulo theta es agudo, ¿no? Todo esto de aquí significa que theta es agudo. Calcule esta expresión. Ya, bueno. Esta de acá creo que no es tan complicado. A ver. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, acá. Se ha despejado la parte de uno más secante, ¿no? Supuestamente acá en el enunciado tú tienes secante, theta, ¿no? Más tangente, ¿no? ¿No? Por uno más secante. Que es igual a 7. Entonces, se despeja esta expresión de aquí. Uno más secante de theta. ¿Ya? O sea, toda esa expresión de aquí pasa al otro lado. ¿No? Que te daría 7 sobre secante de theta. Más tangente. Se ha despejado nada más, ¿no? No se preocupen. Se despejó nada. Ya. Ahora la idea es tratar de llevarlo de alguna forma a la expresión que te piden. Que es esto de aquí, ¿no? Que está de rojo. De una forma sería multiplicando por este factor unidad. ¿Se dan cuenta que esto de aquí, lo de rojo es 1, ¿no? Porque lo de arriba es igual a lo de abajo, pues, ¿no? Ya, pero ¿por qué por este factor? Ah, porque sabemos que estas expresiones, ¿cómo son? ¿Recuerdan, chicos? ¿Cómo son esas expresiones? Ya lo hemos visto, ¿no? Si tú multiplicas, esto de acá al final se convierte en secante cuadrado menos tangente cuadrado. Claro. Y eso sería 1, ¿no? O sea, son expresiones recíprocas. Excelente, ¿verdad? Entonces, ese producto va a quedar reducido a 1. ¿Ok? Si no, bueno, ahí operas, ¿no? Si operas, pues, prácticamente estás probando la propiedad, ¿no? ¿Ok? Todo viene a recuerden de esta identidad. El secante cuadrado es igual a 1 más tangente. ¿No? Y si este tipo pasa al otro lado, pues, tendría que ser esto. ¿No? Y si esto de acá lo escribes como suma por diferencia, tendrías... ¿Ok? Tendrías nuestra expresión. Ya. Entonces, ahí están las expresiones recíprocas, ¿no? Entonces, un producto debe darnos 1. ¿Ok? Todo esto de acá se va a reducir. Ya. Ahí está, bueno, ahí está el cálculo, bueno, el seco del minera de tangiado, ¿no? Y eso de ahí, ¿no? Bueno, también está así. Listo. Ya. Lo que vamos a hacer aquí ahora es pasar a este tipo de aquí al otro lado. ¿No? Recuerden que acá hay 7 secante de tetas y distribuye. Entonces, si este de acá hay 7 secante de tetas y un secante de tetas pasa a restar, te quedaría 6 secante de tetas. ¿Ok? O sea, te quedaría así, ¿no? 1 igual a, vas a restar, 6 secante de tetas. Y no hay nada más que restar, ¿no? Bueno, 7 se va a distribuir acá, que sería menos 7. Y listo. ¿Cuánto sale entonces? Fíjate, esto de aquí es idéntico a lo que tienes aquí, en la parte B. Perdón, está aquí en la parte del rojo. ¿No? 6 secante de tetas menos 7 tangentes. ¿No? Es igualito. Entonces, quiere decir que toda esa presión se reduce a 1. Ahora cuesta nada más darle forma, ¿no? Para obtener, pues, lo que te piden. ¿Ok? Entonces, ahí tienes, pues, la presión. Ya, recuerda, solamente pasar a restar, yo te lo diría, ¿no? Bueno, acá se ha hecho paso a paso, me parece. Bueno, luego se pasó a restar. Y ya. Sería la clave B, entonces. B sería... el valor de esa. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo bien? A ver, muchachos. Ya, a ver, vamos. Ahora ya. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vamos a problema 4, entonces. A ver, problema 4. Tenemos esta expresión. ¿No? Bueno, hay varias expresiones aquí. Ya. A ver, hay que irnos al objetivo, ¿ya? Dice, calcula el valor de esta expresión. O sea, necesitamos hallar el valor de ese cante. ¿Ya? ¿Cuánto vale ese cante? Y también el valor de tanque. Ahora, también podría ser que hallemos todo, ¿no? En algunos casos se podría hallar todo de frente. No si cante menos tanque. ¿Ya? Podría darse el caso, ¿no? Y ya. A ver, ¿qué datos nos dan? Nos dan este dato de aquí, ¿no? Más o menos. Un poco complicado, ¿no? 1 más 0 al cuadrado igual a 31 coseno al cuadrado de aquí. Ya, ahí está ese dato. Ya, entonces, como aparece ese cante y tangente acá, lo que vamos a hacer es dividir toda esa expresión entre coseno al cuadrado. ¿Está bien? Toda la expresión la dividimos entre coseno al cuadrado. Ya. Esto de acá. O multiplicarlo por 1 sobre coseno al cuadrado, ¿no? Que es básicamente lo mismo. Si hacemos esta operación, multiplicar por 1 sobre coseno al cuadrado a ambos lados. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente. Primero, la igualdad no va a alterarse, ¿no? Porque estás multiplicando lo mismo a ambos lados. Luego distribuirías, ¿no? Tendrías 1 sobre coseno al cuadrado por acá. ¿No? Este por este por 1. Es lo mismo. Luego esto por esto. Sería seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Y acá se cancelaría esto, ¿no? Se pueden cancelar aquí. ¿Ya está? Toda esta expresión sería de cante al cuadrado de X. Estoy colocado alto, pero no me sigue aquí. Y esta expresión sería seno sobre coseno al cuadrado, ¿no? Seno de X sobre coseno de X todo elevado al cuadrado. Ya, pero este seno sobre coseno es tangente. O sea, tendrías secante cuadrado más tangente cuadrado igual a 31. ¿Ok? Ya, eso es lo que tienes, digamos, en esta parte. Tenemos eso, entonces. Ya, eso básicamente es lo que debería aparecer aquí. Este resultado final. A ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, salió ya de frente, ¿no? Ya, pero ya saben por qué sucede eso. Vamos a ver, trabajar con eso. Ahora, tenemos esta suma entre secante cuadrado más tangente cuadrado, que es 31. ¿Está bien? Pero, tenemos también, digamos, o sabemos por identidad cuánto es esto. ¿Cuánto es secante cuadrado menos tangente cuadrado? A ver, chicos, ¿cuánto es esto de aquí? ¿Vale? A ver, es igual secante cuadrado menos tangente cuadrado. Ese es uno, ¿cierto? Muy bien, Juli, sin grande. Ese es uno. No es por la entidad pitadora. Ya, entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí arriba. Y formamos un sistema de ecuaciones. ¿Cómo quedó el sistema? Ah, así que esto de acá, el secante y el tangente, o todo es el secante cuadrado y el tangente cuadrado, funciona como un x y y, ¿no? Si tú sumas, ya, si tú sumas, digamos que sumas, entonces todos se van a cancelar, ¿no? Te va a quedar 2 secante cuadrado de x. Si sumas, columna a columna, es igual a 32, porque es la suma de 31 y 1, ¿no? Luego te quedaría secante cuadrado es igual a... 2 dividido por 32 sería 16, ¿no? Entonces tendrías este valor, para secante cuadrado. Ya, como sabemos que secante cuadrado es 16, ¿cuánto sería tangente cuadrado? Ya, reemplazas en cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Digamos que reemplazas aquí, ¿no? O, ¿cómo está arriba? En arriba creo que está más allá. Ya, reemplazas acá. Secante cuadrado es 16, el tipo de acá es 16. Entonces tangente cuadrado sería, 16 pasa a restar, 31, no, 16, ¿cierto? 31 más 16 sería 15. ¿No? Entonces tienes el valor, por ejemplo, tangente cuadrado. Tangente cuadrado es 15. Y secante cuadrado es... Ya está. Entonces, esto es lo que va a aparecer aquí ahora. Vamos a borrar un poco aquí el cálculo. Ya, solo se ha sumado miembro a miembro, recuerden. Vamos a involucrar ahí. Tenemos entonces, bueno, ahí están las soluciones. Las dos soluciones que salen, que ya hemos justificado, recuerden, hay que sumar nada más de arriba. Voy a señalar aquí, sumar, y haya, esto. Ya, la otra ya es una consecuencia. Ya, ahora, si secante cuadrado es 16, entonces significa que secante, puede tomar dos valores, ¿no? Puede ser, de repente, 4, o secante de X podría ser menos 4. ¿No? Y algo similar podría ocurrir con tangente cuadrado. Si tangente cuadrado de X es igual a 15, entonces tangente de X podría ser raíz de 15, o tangente de X podría ser menos raíz de 15. ¿Está bien? Podría ser sumado. Ya, pero, los otros datos que nos dan, que son básicamente estos, este tipo, y este otro de acá, nos ayudan a identificar, eh, dónde está ubicado el ángulo, el ángulo X, o sea, en qué cuadrante se encuentra. A ver, ¿qué tenemos entonces? Ya, bueno, acá están las soluciones que hemos sacado, ¿no? Secante de X puede ser más, menos 4, y tangente de X puede ser más, menos 4. Ya, tenemos que valor absoluto de secante, es menos secante de X, no es la salida de acá arriba, de la parte de X. Y valor absoluto de tangente, es tangente de X. Ya, tú sabes que el valor absoluto es positivo, ¿no? Todo el valor absoluto viene a ser positivo, todo esto. Ya, pero si todo esto es positivo, ¿cómo sería secante entonces? ¿Cómo sería secante, chicos? Negativo, ¿no? Esa parte de ahí tendría que ser negativo. Entonces, sabemos que secante es negativo, secante de X es negativo. Y algo similar trabajamos en esta igualdad. El valor absoluto es positivo, todo el valor absoluto es positivo, ¿no? Bueno, y acá tangente, pues, debería ser positivo también, ¿no? Porque ya no hay otra operación que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿en qué cuadrante secante es negativo, y tangente es positivo? A ver, chicos, ¿en qué cuadrante secante es negativo, y tangente es positivo? En el tercer, claro. Entonces, tenemos ubicado el ángulo, ¿no? El ángulo X, en este caso. Tenemos ubicado que el ángulo X está en el tercer cuadrante, y como está en el tercer cuadrante, pues, ya podemos encontrar la respuesta. A ver, el ángulo está en el tercer cuadrante, a ver, en el tercer cuadrante secante es negativo. Ah, entonces acá debo escoger secante tu valor negativo, no el más 4, ¿no? Tengo que escoger menos 4, porque ya sabemos que secante es negativo. Secante es menos 4. Y de tangente, bueno, de tangente sí es positivo, o sea, sería más raíz de 15, o raíz de 15. Ya, ahí están las dos selecciones que se hacen de los posibles valores de secante y tangente, y ya solo queda reemplazado, ¿no? Reemplazamos ahora sí en la expresión, que es esta de acá, reemplazamos ahí a un valor secante de tangente, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Lo cual no va a ser difícil, ¿no? Esto de acá va a ser, pues, menos 4, ¿no? Esto va a ser raíz de 15, ¿no? Y bueno, entonces tendría que ir con esto, porque si no, sino menos, si no, te queda menos 4. Y ya está, entonces la respuesta ahí sería, pues, dedo, ¿no? Respuesta, listo chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? No, no hay ninguna duda ahí, muy bien, pues, vamos, vamos, vamos a ver qué ustedes, el siguiente problema. El problema 5, ya, el problema 5 ha tenido una corrección, ya, tenía una, tenía una pequeña inconsistencia. Ya, la expresión está de acá, dice, una empresa dedicada al rubro de producción y venta de golosinas, estima que sus ventas en el décimo mes del año comercial 2020 ascenderá a n, a la n millones de pesos, ¿no? Donde es devolvado en n es igual a toda esta expresión. Toda esta expresión representa entonces esa expresión e devolvado en n. Ahora la pregunta es, ¿en qué mes o meses se estima que las ventas no sigan medio millón de pesos? Entonces básicamente lo que te dicen es que esta expresión que es lo que van a estimar, ¿no? ¿Cuánto van a cuánto van a recibir en venta en millones de soles? ¿No? Tendríamos que volarlo al medio millón de soles, pero esto ya está en millones, ¿no? Esta expresión que ya está en millones de soles habría que volarlo al medio millón de soles, o sea, sería un medio, ¿no? Toda esa expresión es igual a un medio. Si toda esa expresión es igual a un medio, porque un medio va a representar medio millón de soles, entonces habría que resolver una ecuación para poder hallar n. ¿Por qué n? Porque n representa los meses del año comercial de 2020, ¿no? Eso no va a permitir hallar los meses que nos pide la pregunta, ¿no? Ya, entonces vamos primero a esta expresión la vamos a simplificar porque es una expresión un poco compleja, ¿no? No se puede trabajar con esa expresión, hay que tratar de que se vea pequeña, ¿no? Entonces, comenzaríamos primero haciendo un cambio de variable. Ya vamos a hacer un cambio de variable, este ángulo que es np sobre 26 y que aparece en las cuatro razones trigonométricas, la cambiamos a u, lo vamos a llamar u, lo utilizamos como u, ¿ok? Y ahí se vería de esta forma, ¿no? Se ve de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es usar una identidad citagórica. secante cuadrado ¿cómo se escribe? Ah, se podría escribir como uno más tangente cuadrado, ¿cierto? Y secante cuadrado. ¿Y cosecante cuadrado? Ah, pues cosecante cuadrado es uno más cotangente cuadrado. Entonces, se vería de esta forma, ¿no? Usando la identidad pitagórica, ¿no? Para, digamos, las dos, las dos versiones consecuencias de la identidad fundamental. Bueno, ahí tienen las identidades pitagóricas y ahora lo que vamos a hacer es reordenar, ¿no? Tienes menos uno acá y otro menos uno aquí, ¿no? Se van a sumar menos uno con menos uno menos dos, con tres restantes que sería uno. Acá abajo, ah, pero también tienes acá un cotangente, ¿no? Que es el cuadrado. Ya, les había comentado que no es muy conveniente que aparezcan muchas variables, ¿no? en tu expresión. Lo más conveniente es que aparezca solamente uno. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es tratar de que esa tangente y cotangente se vean como solamente uno. ¿Cómo? Ah, porque cotangente es la recíproca de tangente. Tú sabes que cotangente se puede escribir como uno sobre tangente. ¿Ok? O sea, de esta forma. Uno sobre tangente. Esta parte de acá es uno sobre tangente cuadrado y abajo también es uno sobre tangente. ¿Ya por qué lo escribes así? Ah, porque ahora toda la expresión depende de tangente, tangente de u. ¿No? Todas las expresiones dependen de tangente u. En lo anterior dependía de tangente de u y de cotangente, lo cual no era muy conveniente porque se veía como dos variables. ¿Ya? Y con respecto a una ya se ve un poco más manejada. ¿Ya? Entonces, ya acá está la versión menos cuando estos menos uno se han firmado que es menos dos y tres que se han restado quedó como uno. ¿Ya? Ahora lo que se va a hacer aquí es tratar de cooperar o también podrían hacer esto, ¿no? Para desaparecer esa fracción multiplican por tangente cuadrado de u arriba y abajo también. ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando distribuyan tangente cuadrada de u aquí arriba va a quedar después tangente cuadrada de u porque es por uno, ¿no? Tangente cuadrada de u por uno menos tangente cuarta, ¿no? Y esto por este uno sobre tangente cuadrada se cambia. Queda menos aquí va a quedar tangente sexta, ¿no? Tangente sexta de u más lo que se multiplican en su dos que es unidad. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, solamente hemos distribuido, ¿no? Hemos usado este factor unidad. Recuerden que tangente cuadrada se cambia con un factor unidad. Solo le cambia la forma. ¿Ya? Y tendrían esta otra expresión que apareció a su costado. La que es igualita, ¿no? La que hemos construido aquí. La parte de la práctica. ¿Ok? Ya. ¿Qué más pasa? Ah, bueno, pues. Acá vamos a usar una identidad. Me parece... A ver. Sí. Es la... suma de cubos. ¿Dónde usamos suma de cubos? Ah, pues aquí. ¿Ya? En tangente sexta de u más u. Recuerden. la suma de cubos era esto. Era igual a a más b al cuadrado menos a por b más b. ¿Ok? Entonces, cuando tienes tangente sexta tangente sexta cuadrado de u más uno esto lo puedes ver como tangente cuadrado de u al cubo más uno al cubo. Es lo mismo. Entonces, acá ya aplicas esta identidad que es el tangente cuadrado, ¿no? de u más uno, ¿no? Por a ver, el u por ese tangente cuadrado de u que es el a al cuadrado vía tangente cuadrado, ¿no? Menos a por b a por b es el producto de eso dos. O sea, de estos dos, ¿no? Sería tangente cuadrada de u por uno sería tangente cuadrada. ¿Ya? Y por último quedaría el b al cuadrado, Que es el término pero el b es este uno. O sea, quedaría uno al cuadrado que sería. ¿Ya? Entonces, toda esta expresión que está acá es tangente sexta de u más uno. Todo lo que está aquí, ¿no? Que era el término que para sí. ¿Ya? ¿Y qué nos damos cuenta ahí? Ahí, si se han dado cuenta, este signo de aquí ha cambiado aquí, que es menos. ¿Por qué? Porque se ha hecho una factorización aquí arriba. ¿Ya? Se ha factorizado el signo menos. ¿Ya? Aquí arriba, si factorizas el signo menos, acá. ¿Ok? Si el signo menos, digamos, empezando por este, quedaría tangente cuarta. ¿Ya? Luego, si factorizas menos de tangente cuadrado, quedaría menos tangente cuadrado. Y si factorizas el signo menos de menos uno, que quedaría, pues, más uno, ¿no? Se ha factorizado el signo menos. Dice menos, dice menos, por este más, sale menos. Por eso es que ha salido este signo de aquí. ¿Ya? Esa es la factorización del signo menos de todo el numerador. ¿Ya? Por eso sale tangente cuarta, tangente cuadrado. ¿Ya? ¿Para qué? Para que puedas ver que esos términos de aquí son el mismo, ¿no? Como son el mismo, entonces se pueden cancelar. Se van. Te queda la unidad nada más, ¿no? Aquí arriba. Notas que esto de aquí es secante cuadrado, ¿no? Secante cuadrado de U. ¿No? Y 1 sobre secante cuadrado de U ¿a qué es igual? ¿A qué es igual 1 sobre secante cuadrado de U. ¿Ya, chicos? 1 sobre secante cuadrado de U. Yo creo que está aquí en la línea, ¿verdad? Ahí está, lo que me he seguido. 1 sobre secante cuadrado, ¿ah? Recíproca de secante, ¿quién es? Coseno, ¿no? Coseno, muy bien. Ya, y si está cuadrado, pues sería coseno cuadrado. Entonces tendrías esto. Coseno cuadrado, ¿no? Porque ya está el cuadrado, ¿no? ¿Y 1 menos coseno cuadrado ¿quién es? ¿Quién es 1 menos coseno cuadrado? 1 menos coseno cuadrado, muchachos, simpático, ¿eh? Seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado. Entonces tendrías seno cuadrado. Ya, bueno, al final quedaría valor absoluto de secante, ¿no? Bueno, así quedaría. Acá adentro queda seno cuadrado de U. ¿Ok? Luego, acá, la raíz cuadrada de un número al cuadrado es valor absoluto. ¿Ya? Recuerden, valor absoluto de secante. ¿Bien? Ya. Ya, bueno, entonces hemos simplificado esa expresión, ¿no? Esa expresión ha quedado reducida a esta pequeña expresión. Valor absoluto de secante. Ya, lo que vamos a hacer ahora es devolverle la forma original de su book, que era esto. Ya, reemplazarlo en esta expresión. Y vamos a reemplazarlo ahí. Ahora se vería de esta forma, ¿no? Volvamos a todo el seno de Nespi sobre 20. Ya, ahora le igualamos un medio. ¿Por qué le hemos igualado un medio? Porque nos dice, o nos pregunta, ¿no? ¿En qué mes o mes se estima que las ventas, estas son las ventas, asciendan al medio millón de soles? ¿No? Y como esta expresión ya está en millones, ¿no? Se indica que la expresión está en millones. Entonces, medio millón es, medio, ¿no? La expresión debería ser un medio. Porque su unidad de esos están millones. Es una mitad de un millón. Es una espalda. Ya, entonces, ya, bueno, ahí está la aclaración. De que las ventas, asciendan al medio millón de soles. Ya, hay otro dato. Como N es un entero, porque son, indican el número del mes, del año 2020, ¿no? Y además, N está entre 1 y 2, porque solamente hay 12 meses en el año. Puede ser 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 2, ¿no? Entonces, si multiplicamos en esta desigualdad por pi sobre 36, nos damos cuenta que este ángulo de aquí es un agudo. ¿Por qué un agudo? Porque es menor que pi tercio, pi tercio 60, ¿no? Y esto, obviamente, es mayor que 0. Pi sobre 3, bueno, que se puede simplificar, pero la cosa es que es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, con pi tercio 60, menor que 90, entonces, este ángulo de acá está entre 0 y pi medio, lo cual lo convierte en un agudo. Entonces, el ángulo en epitercio es agudo. Y si es agudo, significa, que seno de N pi tercios, perdón, de N pi sobre 36, ¿no? O seno de este ángulo agudo, es positivo, ¿no? Recuerden, esa era una de las propiedades de razones trigonométricas de ángulos o menos, ¿no? Todas las razones trigonométricas de un ángulo agudo, es positivo. En particular, seno. Seno de este agudo, ¿no? Entonces, como esta cantidad es positiva, ¿ya? Como esta cantidad es positiva, entonces, la barra simplemente se va. Estas barras de valor absoluto se van. ¿Sí? Se retira. Esa es la propiedad de valor absoluto. Entonces, la expresión E sub N se puede escribir simplemente de esta forma. ¿Ya? Seno de este ángulo agudo es igual a un medio. Ya. Entonces, sabiendo que el ángulo, o sea, todo este ángulo es agudo, y su seno es un medio, ¿quién vendría a ser el ángulo? ¿Seno de qué ángulo conocen que te dé un medio? En otras palabras. ¿Vale, chicos? ¿Quién sería el ángulo? 30 grados. Claro, 30. Muy bien. Ya, en radianes sería pi sexto, ¿no? 30 grados, en radianes, es pi sexto. O sea, toda esta expresión de aquí, en radianes sería pi sexto. Ahí tenemos. En el piso del 26 sería pi sexto. Ya, entonces ahí simplemente vamos a cancelar el pi, Cancelamos. Pi, que no. 36 pasa a multiplicar aquí, como cuando sacamos 6 también. 6 pasa a multiplicar a 1 y entonces tendríamos a n, ¿no? n sería entonces 6. ¿Y n igual 6 qué mes es? ¿En qué mes? ¿A qué mes le corresponde el valor de n igual a 6? ¿Qué mes corresponde, chicos? ¿Qué mes? Unión, ¿no? Unión. Muy bien. Excelente. Muy bien, Félix. Yurix también. Ya está. Entonces ahí tiene D sería la. Listo. Sería la problema 5. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo bien, chicos? Vamos entonces a el problema 6. Dice, una mujer ubicada en un punto P de una isla desea llegar a un punto R. Sería una playa recta. ¿Vamos a ver? Una mujer ubicada en un punto P. Bueno, acá está la mujer. Bueno, es una mujer ubicada ahí. Supuestamente esto de celeste es el mar, ¿no? Bueno, la playa es esta de acá, ¿no? De acá, ¿no? La playa es la arena, ¿no? La mujer ubicada en el punto P de una isla a una isla acá, ¿no? Está para una isla. Dice, llegar al punto R. Acá hay que llegar. Punto de llegada. Es un punto de partida, ¿no? El punto P está situada a nueve millas de la costa. Ya volvemos. Esa es la distancia de ese punto P a la costa. Nueve millas. Ahí está. Y a quince millas del punto R. Ahí está, quince millas del punto R. ¿Cómo se muestra en la figura? Si la mujer rema en un bote de P hacia el punto Q punto P hasta acá va a remar. Está recorrido de la mujer cuando rema en un bote, ¿no? Y luego dice la mujer rema en un bote en un bote de P hacia el punto Q en tierra después camina en línea recta hacia R en tierra llegando a Q camina después en línea recta en ese tramo va por aquí y además se sabe esto, ¿no? Que 4 seno de alfa igual a 6 seno de alfa menos. Bueno, acá había una corrección de acá de este número aquí no había este número pero es necesario colocarlo para que esté bien consistente ¿no? Ya y luego también calcula el triple de la distancia que recorre la mujer para llegar al punto que ya es la distancia y luego la multiplicamos por 3 ¿no? La distancia que recorre la mujer y esa distancia la multiplicamos a ver entonces ponen tan las claves nuevamente tenemos la figura ahí solamente la parte triangular que nos interesa ¿no? Entonces ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, hay varias cosas ¿no? Se han dado cuenta que este de acá es un triángulo rectángulo este tipo de acá es 5 por 3 este 9 lo voy a escribir como 3 por 3 ¿cuánto mide este cateto entonces? Bueno, muchachos ¿cuánto mide ese cateto? ¿cuánto mide ese cateto? ¿cuánto mide cerca a Valentina tiene que ver con 4 lo que pasa es que el contador de conversión se tiene que multiplicar ¿no? O sea, sería 4 por 3 y eso sería 2 ok listo ya tenemos entonces esas longitudes pero ¿qué más sabemos? Bueno, acá hay otro triángulo rectángulo ¿no? un chiquito ¿no? Ya, entonces lo que podríamos hacer ahí es tratar de usar resolución de triángulos rectángulos ¿cómo es eso? Ah, fíjense que tienes el caso de que tienes el cateto tienes la longitud del cateto ahí al centro 9 entonces el cateto opuesto ¿qué longitud tienes? si este de acá es el ángulo alto ah, lo puedes escribir como 9 tangente ¿recuerdas? en un problema anterior hicimos algo parecido creo que con 4 lo hicimos ya, pero ¿y cuánto mide la hipotenusa aquí? o sea, PQ de este triángulo la hipotenusa de este triángulo ¿cuánto mide la hipotenusa? es una resolución bueno, chicos ¿cuánto mide la hipotenusa? en este triángulo ¿qué es lo que está en este triángulo? ¿será? ¿no será? 9 secantes muy bien para hoy para hoy ¿y qué es eso? muy bien esa es la configuración ya, no tenemos el tramo de aquí ahora sería bueno encontrar el tramo de aquí ah, pero QR sale, ¿no? ¿cómo sale QR? ah, pues ya sabemos cuánto es de HR, ¿no? entonces hay que restarle este pedacito entonces sería 12 menos 9 también ya ahí tenemos entonces digamos la descripción de recorrido de la mujer ¿por qué? porque ya sabemos que la mujer recorre el tramo PQ por este de aquí ¿no? que sería cuando rema un bote luego por la costa esta parte rectilina ¿no? la costa de Cuba no caminar ya ya bueno ahí aparece también la descripción definitiva vamos a borrar esto me parece bien también me parece 12 no y está en la descripción 12 menos 9 esto lo vamos a borrar ahora lo vamos a seguir listo listo ya entonces definimos la distancia recorrida por la mujer como D tramo PQ más QR al final sería 9 secante de alfa más 12 menos 9 tangente de alfa ¿ok? ya entonces acá podrías factorizar el 9 de estos términos se quedaría de esta forma a los agrupas y factorías el 9 luego esta expresión como todavía es extraña lo que podríamos hacer es tratar de trabajarlo quizás de otra forma no tal vez en términos de seno y coseno ¿ok? podríamos trabajarlo en términos de seno y coseno en esta expresión ya podríamos escribirlo así ¿no? secante es uno sobre coseno tangente es uno sobre coseno y al final tendríamos esta expresión ¿está bien? acá es identidad de recíproca de recíprocas y una de coseno secante es la recíproca de coseno y tangente es seno sobre coseno ¿ya? como son fracciones homogéneas tienen un denominador y los numeradores se operan en este caso se van a restar ya entonces ahora sí tenemos que ir al dato el dato el problema era este ¿ok? entonces como acá hay 4 y 4 lo podríamos agrupar ¿no? este menos 4 pasa de este lado bueno ahí vamos a hacer la cuenta menos 4 pasa de este lado que daría 4 coseno de alfa es 4 igual a 6 coseno de alfa entonces factorizas 4 con un 4 bueno puedes escribirlo en este orden también 4 veces 1 más seno de alfa igual a 6 coseno de alfa luego este 1 más seno de alfa que pase ahí viene dividas 4 sexto es igual a coseno de alfa sobre 1 más seno ya no por eso es que sale esta 4 sexto es igual a coseno sobre 1 más seno ¿está bien? es cuestión de agrupar ahora ¿por qué le hemos dado esta forma de aquí? ya lo que pasa hay es que este de aquí no es cualquier término ya el 1 más seno de alfa no es cualquier término es un término que si lo multiplicas por su conjugada cambia ¿cómo es eso? o sea si lo multiplicas por la conjugada de 1 más seno es 1 menos seno ya si lo multiplicas por 1 menos seno de alfa arriba y abajo va a tener una forma especial ¿a qué se refiere con especial? es que acá tendrías una diferencia en cuadrados 1 más seno por 1 menos seno sería igual a 1 menos seno cuadrado ¿no? arriba tendrías bueno lo mismo ¿no? que es coseno ¿no? de alfa por 1 menos seno de alfa ya pero 1 menos seno cuadrado por identidad pitagórica tú sabes que es coseno cuadrado de alfa ¿no? todo esto de acá representa coseno cuadrado entonces ahí puedes cancelar un factor coseno aquí con un factor coseno aquí pero acá como es coseno cuadrado te queda todavía un coseno ¿qué significa? a que la expresión se ha simplificado a bueno arriba solo quedó 1 menos seno de alfa y acá abajo recuerda solo ha sobrado un coseno ¿ok? o sea esta expresión se puede escribir al final como 1 menos seno sobre coseno que es justamente la expresión que aparece aquí o sea todo esto que está en recuadro es al final 4 sexos ¿ok? ya si no tenemos ese dato lo podríamos reemplazar aquí ya tendríamos la distancia que ha recorrido la mujer ¿no? sería cuestión de reemplazarlo ¿ok? ya bueno esa es la justificación ya lo vamos a borrar esta parte ya aunque también pueden hacer otras cosas ¿no? para ver que sean iguales simplemente lo que podrían hacer es cada vez que tengas esta expresión lo inviertes ¿no? lo inviertes y harías 1 más seno de alfa sobre coseno de alfa y a este de acá le cambias el signo ya digamos que es una regla un poco más más sencilla ¿no? le cambias el signo inviertes esta expresión o expresiones similares a esta y le cambias el signo que lleva la expresión esto lo invertí y le cambias el signo más por menos ya tendrías ya digamos una regla fácil de recordar ya entonces como ya tenemos que esta expresión es igual a 4 sextos ya se reemplazaría ¿no? en la expresión en la expresión que nos da 4 sextos se opera nos va a quedar 18 eso de ahí y por 3 sería que es 4 4 ¿no? triple A ya se te vio a la clave C entonces ¿está bien chicos? ¿preguntas muchachos? ¿hay preguntas? ¿dudas? ¿no hay dudas? ya entonces vamos aquí también sin ningún problema ¿todo bien? ya vamos 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 problema 7 dice la utilidad anual de la empresa vinos dulces dedicada a la producción y venta de vinos dada por la expresión la expresión de 100 de sordos en X ciento de años de viejamiento o sea el X te dicen que es cientos de años de añejamiento ya tal que X está entre 0 y pi menos si la utilidad de la empresa está expresada por un número entero de soles determina la menor utilidad de dicha empresa o sea hay que hallar el mínimo de esta expresión ¿no? hay que hallar el mínimo de esta expresión a ver ¿cómo hacemos eso entonces? a ver primero la expresión ahí lo vamos a escribir nuevamente luego notamos que esto es cotangente y esto es cosecante cuadrado el cosecante cuadrado recuerda cosecante cuadrado de un ángulo se puede escribir como 1 más cotangente cuadrado ¿ok? por identidad pitagórica entonces lo podríamos escribir ahora de esta forma ahí está 1 más cotangente cuadrado no es cosecante luego de ahí podríamos distribuir el 4 ¿no? 4 al 1 4 más 4 cotangente cuadrado ese 4 por 1 4 que se sume con la transición sería 40 ¿no? 4 por 1 tendríamos acá una cuadrática ya cada vez que tengas cuadrática recuerda tú lo que puedes hacer es completar cuadrados para poder obtener el mínimo o tal vez el máximo ¿no? eso depende mucho de la cosa en este caso vamos a poder encontrar un valor mínimo ¿ya? o digamos una una cota mínimo ¿está bien? vamos primero lo que se sugiere aquí es que factorices el 4 porque todos tienen este son múltiples de 4 estos números 4 y 24 4 y 24 prácticamente el 40 lo vamos luego a trabajar ¿ok? ya entonces hacemos lo siguiente aquí se factorizó el 4 ¿ya? de estos dos quedaría el 4 vamos a repasar porque no se vea tan complicado tenemos esto de aquí ¿no? tenemos esto entonces lo que se sugiere es que 4 aquí 4 cotangente cuadrada de x en el caso es 16 ¿no? 6 cotangente de x y acá dejas un espacio para completar ¿no? más 40 y ya hasta ahí es la misma presión que está arriba ya entonces acá hay que completar cuadradas son 2 ¿quién completa cuadradas son 2? ah pues la regla te dice que siempre es la mitad de 6 la mitad de 6 pues es 3 y lo elevas al cuadrado ¿ok? siempre es así ¿ah? cualquier cuadrática que haya ¿no? fíjate en el coeficiente del término central que es este de aquí y sacarle la mitad de esa condición en este caso tenemos 6 sacamos la mitad de 6 y nos da 3 y luego lo elevamos al cuadrado ¿ya? con eso ya estaríamos completando cuadrados toda esta expresión que está dentro del paréntesis ¿está bien? entonces ahí tienes pues 4 por 9 porque esto de acá es 9 al final ¿ya? 4 por 9 es 36 pero ese 36 lo hemos creado ¿ya? ese 36 es creado pues lo que debo hacer acá es restarle 36 ¿ya? se resta ese 36 ¿ya? entonces eso es lo que ha pasado aquí ¿ya? usando el método de comprensión al cuadrado aquí lo que se ha agregado dentro del paréntesis es un 9 porque es un 3 al cuadrado ¿no? pero que al final 4 por 9 es 36 con este menos 36 ¿no? se va a cancelar por eso es que se ha restado en 36 ¿ya? entonces al final todo esto de acá se convierte en cotangente de x más 3 al cuadrado claro y ahí luego bajo se resta el 4 y acá lo restas 40 más 36 sería más 4 ¿ya? eso debe aparecer en la siguiente línea ahí ¿no? es 4 cotangente de x más 3 al cuadrado y 40 menos 36 ¿está bien? entonces ahí tienes ya la expresión utilidad anual en una forma conveniente ahora lo que vamos a hacer es formar esta expresión a partir de de nuestro ángulo de x tu x que es es una variable de cientos de años ¿no? está entre 0 y 0 y 0 o sea es un agudo ¿no? ok x es agudo eso es lo que te está indicando ya si es agudo entonces significa que cotangente de x es positivo ¿no? porque para todo ángulo agudo la razón las razones trigonométricas son positivas ya y luego de acá agregamos 3 a ambos lados ¿no? ya agregas 3 sumas 3 a ambos lados le dices que 3 es 3 luego le vas al cuadrado ¿no? le vas al cuadrado a este lado 9 le vas al cuadrado a este lado de esa forma luego multiplicas por 4 por 4 bueno acá si multiplicas por 4k es 36 por 4k quedaría así ¿ya? y luego sumas 4 a ambos lados ¿no? sumas 4 porque es lo que te indica sumas 4k sumas 4k ya y si sumas 4k es 40 y bueno ok pero todo esto de acá ya es la función utilidad ¿no? toda esa expresión es la función utilidad entonces hemos podido encontrar una cota mini de 40 claro no lo podemos tomar pero ya tenemos un extremo de alguna forma es más parecido a un extremo que tenemos ya entonces recuerda que la utilidad está en ¿en qué termina? en cientos de soles eso es lo importante 40 está en cientos de soles bueno esa expresión ¿no? la utilidad está en cientos de soles o sea este 40 es 40 pero en cientos de soles ok ya si este de acá es 40 en cientos de soles ¿cuántos soles son? habría que multiplicar por 100 ¿no? 40 por 100 sobre el lado de cero son 4000 soles ok ya pero la utilidad es mayor que 4000 soles sabemos que la utilidad es un número entero entonces ¿cuál es el menor número entero que representa la utilidad en soles? sabemos que es mayor que 4000 ¿cuál será el chico? a ver muchachos ¿cuál es esa cantidad? chicos ¿no? 4000 ¿no? claro un entero mayor a 4000 no tiene que ser 4000 punto ya entonces la respuesta sería 4000 entonces sería la clave A bien entonces ya quedamos 7 todo claro aquí ¿no? me voy a hablar 8 dice la edad de Vanessa en el 2020 es ya bueno no te lo dan fácil la edad de Vanessa ¿no? te dan una expresión trigonométrica en años dice que aquí es la medida de un ángulo agudo ahí es su edad en el año 2035 ya fíjate esta es la edad en el año 2020 entonces en el 2035 tiene que pasar 15 años ¿no? o sea una vez que hallemos el valor de esta expresión hay que sumarle 15 ¿está bien? para saber la edad en el año 2035 a ver dice que E la edad de Vanessa ya la edad de Vanessa se ha copiado exactamente igual ya luego se ha multiplicado estas dos expresiones ¿cómo que se ha multiplicado? bueno se ha multiplicado o sea en este sentido ¿no? 2 tangente por tangente sería 2 tangente cuadrada luego 2 por 2 sería 4 tangente de X luego el 1 multiplica todo esto sería más tangente de X más 2 ¿está bien? tendríamos esta expresión ahora bueno acá se aprecia el tangente de X que es esto de aquí esto de acá está básicamente y el 4 tangente de X 5 tangentes de X si facturizas todo te va a quedar tangente cuadrado de X más 1 ¿no? te quedaría todo eso ya aquí ya entonces hasta ahí me parece que no se ve tanto ya luego ahí se aplica la identidad ¿no? la parte de rojo corresponde a la identidad de secante cuadrado ¿no? toda esa parte de rojo que está aquí es secante cuadrado 2 secante cuadrado de X más 5 tangentes ¿está? luego pasamos a multiplicar este coseno que es el coseno que habíamos bueno que estaba afuera que pasa a distribuir sigue estando acá todavía no se distribuye ya pero que hay que recordar que tangente es seno sobre coseno ya entonces si coseno multiplica esto tú tienes que recordar que coseno y secante son recíprocos ¿no? bueno acá podéis hacer lo siguiente ¿no? secante cuadrado secante de X por secante de X ¿no? ¿qué va a pasar? si coseno multiplica toda esa expresión en particular a secante cuadrado que es secante por secante entonces el fruto de coseno por secante va a ser 1 o también que se simplifica ¿no? y cuando coseno pasa a multiplicar a esta expresión 5 tangente en particular a tangente que es uno sobre coseno se va a cancelar este coseno con este coseno se va a cancelar este coseno o sea te quedaría 2 secante más 5 coseno ¿ok? a ver te quedaría bueno ahí se ve claro algo parecido a lo que hay arriba ¿no? hay cosas sin operar nada más y nos va a quedar esto ya bueno aquí la parte de abajo notan que se puede factorizar 2 ¿no? 4 y 10 son múltiplos de 2 ¿no? si lo utilizas 2 de 4 te queda 2 aquí si lo utilizas 2 de 10 te queda 2 entonces ahí tenemos estos factores iguales ¿no? estos factores iguales pues se van a cancelar podemos eliminar y te quedaría 50 entre 2 que sería 25 entonces tenemos la idea de Vanessa y ya tenemos la idea de Vanessa en el 2020 entonces ¿cuánto? ¿cuál es esa edad en el año 2035? habría que sumarle 30 años ¿no? entonces ahí se suma 25 ¿no? 25 más 15 y eso nos daría pues 40 ¿no? 40 años es la edad de Vanessa en el 2020 listo a ver bien chicos ¿alguna pregunta aquí? ¿alguna duda? muchachos ya vamos al siguiente programa vamos el problema 9 el ingreso trimestral de una empresa desarrolladora de SOHO está determinada por la expresión esta es la expresión que vamos a intentar simplificar está en millones de SOHO dice si X es la medida de un ángulo que no es cuadrantal calcula el ingreso anual del empleo ya esta parte donde te indican que X es la medida de un ángulo que no es cuadrantal es básicamente para justificar el hecho de la existencia de tangente y cotangente recuerden que tangente es como una fracción y el denominador no debería ser 0 al igual que cotangente cotangente también se puede apreciar como una fracción y el denominador no puede ser 0 justamente cuando los denominadores no pueden ser 0 entonces obligan a que los ángulos no puedan ser cuadrantales porque justo en los cuadrantales las razones seno y coseno podrían tomar el valor de 0 por eso se le ha quitado nos piden calcular el ingreso anual de la empresa en este proyecto ya acá lo que tienes que notar es que este es el ingreso trimestral te piden hallar el ingreso anual entonces en un año ¿cuántos trimestres hay? en un año ¿cuántos trimestres hay chicos? ¿cuántos trimestres hay en un año? 4 4 trimestres ya o sea lo que hay aquí lo tengo que multiplicar por 4 ¿está bien? ya entonces vamos a la expresión ahí está la expresión tal como está ahora lo que vamos a hacer es escribir esta expresión de aquí la inicial es esta de esta otra forma ¿no? 4 es se puede escribir como 2 por 2 y al final se puede escribir como una potencia de potencia ¿por qué de esa forma? porque esa parte de azul que tú ves aquí esta de acá se puede aplicar una identidad auxiliar ¿no? la que hemos visto al inicio me parece ¿no? esa es la que 2 veces 1 menos seno por 1 más 2 ahí se puede aplicar ese ente ya luego podríamos hacer por aquí el uso de de una factorización acá vamos a factorizar tangente ya entonces acá factorizar tangente de tangente va a ser fácil entonces tangente de tangente es 1 pero factorizar tangente de seno como que no se ve no es muy claro ¿no? ya entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente este seno de x se puede escribir como seno de x sobre coseno de x por coseno de x se puede escribir así ¿no? toda esta expresión sabemos que es seno de x porque el coseno por coseno se cansa ¿por qué lo escribimos así? ah porque ahí ya se aprecia quién es el tangente que es todo esto todo eso es tangente o sea si tú facturas si tú factorizas tangente de x de estas dos expresiones ¿no? de esta parte te quedaría la parte de coseno ¿no? si controlizas tangente de toda esa expresión te quedaría coseno de x que eso es justamente esto resumiendo controlizas tangente de esto de este tangente de x te queda uno ¿no? y si controlizas tangente de esto de acá ¿no? dado que esto de aquí es tangente de x te quedaría coseno ¿ok? ya algo similar ocurre aquí en esta expresión ¿o por qué? porque ese coseno se puede escribir como coseno sobre seno coseno ¿no? ¿dónde te ocurre? ah toda esta expresión de aquí es cotangente ¿no? todo esto de acá es cotangente de x entonces si vas a factorizar cotangente de x de estas dos expresiones de esta expresión te queda uno y de esta expresión que es todo esto ¿no? te quedaría simplemente seno ¿no? porque de esta parte es cotangente esto es lo que vas a aplicar te quedo seno ya entonces al final te queda esta expresión de ya entonces tienes esto de aquí y ahora lo que vas a hacer es tratar de citar un poco también aquí podrías usar la identidad aquí nota que estos son recíprocos tangente y cotangente recuerda su producto es uno ¿no? porque son expresiones recíprocas tangente por cotangente te da uno ya entonces a ver ¿qué tenemos ahí? ahí está la aplicación de la identidad todo lo que está dentro de azul que es de acá es dos veces uno menos seno por uno más coseno en esta parte se han cancelado estos dos porque son recíprocos te quedó uno más coseno por uno menos seno pero al exponente dos ya pero acá podemos usar de repente una expresión equivalente ¿no? ¿cómo lo podrían escribir? también lo pueden escribir de esta forma como es exponente negativo significa que es uno sobre toda esa expresión al cuadrado entonces tienes un 2 un 2 un 2 al cuadrado ese 2 al cuadrado sale estaría acá y toda esa expresión se le va al cuadrado también ya como ves estas dos expresiones se van a cancelar y te quedaría al final 4 listo chicos ahí tenemos la cantidad E en ingreso trimestral 4 millones pero hay que multiplicarlo por 4 porque queremos el ingreso al lado listo y no tenemos la expresión bien a ver veamos rápidamente el problema 10 pero tenemos el problema 10 el costo de una laptop está determinada por la expresión aquí tenemos la expresión en miles de soles si x es un ángulo que no es cuadrantal cuánto se podrá por media docena de laptop media docena de laptop o sea por 6 laptop cuánto se podrá por 6 laptop 6 laptop a ver qué hacemos entonces primero vamos a simplificar esa expresión tenemos secante cuadrado por secante cuadrado ah pero fíjate acá tú tienes una suma de cubos la suma de cubos la hemos usado varias veces ya sabemos que una suma de cubos se puede expresar de esta forma a más b a cuadrado menos a por b más b ya entonces ese tangente cubo más cotangente cubo se puede expresar como tangente más cotangente porque sería el a y el b más tangente cuadrado menos tangente por cotangente y más cotangente cuadrado ahí se va a hacer un reemplazo de tangente cubo más cotangente cubo de x acá arriba ahí está reemplazo ya entonces aquí claramente en la parte de azul tenemos producto de dos recíprocas ese producto es igual a un recuerden tangente por cotangente esto se va a cancelar ya lo que podemos hacer ahí además es usar identidad pitagórica en estas dos ¿no? ahí están las entidades pitagóricas secante cuadrado es tangente cuadrado más uno secante cuadrado es cotangente cuadrado más uno y de acá ha quedado al fin quedaría este menos ¿no? ahí está el menos menos toda esta expresión tangente cuadrado de x menos uno más cotangente y entonces lo que podemos eliminar es un menos tangente cuadrado que se cancela con esto ¿no? ¿qué más? acá hay un menos cotangente cuadrado ahora también se va a cancelar ¿qué te queda entonces? que al menos por menos más más uno o estos unos forman dos es uno tres ¿no? sería tres a sería tres tres mil soles ¿ok? pero ese es el costo de una laptop como como se va a pagar por media docena o sea por seis laptops tendría que multiplicar tres por seis recuerden que ese tres está en miles ¿ah? entonces sería tres por seis dieciocho dieciocho mil soles sería el fin ¿no? y listo entonces parece que hemos llegado al final ¿todo bien aquí chicos? ¿todo bien muchachos? ¿no hay preguntas? listo entonces ¿sí? ¿no? 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 ¿no?